Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en nuestro formulario de búsqueda base en el video pasado Por cierto, acá vamos a ubicar la cajita de texto, que es el T que esté a buscar Y vamos a colocar su propiedad Modifiers, vamos a colocarla en Public Vamos a generar nuevamente Para hacerla accesible a El formulario heredado que vamos a crear a continuación Clic botón derecho, agregar Y vamos a colocarle nuevo elemento Bien, entonces le voy a colocar Le marque aquí como formulario heredado y le coloco Como nombre FRM Y vamos a llamarlo Búsqueda De PTO Así Le damos agregar Luego me dice De cual formulario voy a heredar el selector de herencia Ok Lo voy a utilizar es de búsqueda base Es este que tenemos aquí atrás, verdad Búsqueda base Vamos a darle aceptar Y aquí tenemos Cibernauta ya nuestro formulario Listo para comenzar a codificar Ok Se llama FRM Búsqueda De PTO CS Vamos a Comenzar La codificación Entonces Vámonos a la vista De código Aquí abajo Vamos a sobreescribir El método Buscar Public Overwrite Void Ya esto Lo debe saber ya de memoria, verdad Buscar Base buscar Aquí lo coloca él Vamos a dejarlo Porque vamos a llamar Al base buscar Pero antes Vamos a llamar a nuestra clase CL AccesoDatos CL Igual A new De CL AccesoDatos Punto y coma Upa Punto y coma Aquí Luego vamos a crear un data table Que va a ser DT Igual Que no nos pase lo mismo que la vez pasada CL Vamos a llamar A Get Deptos En este caso es Nombre Vamos a buscar por nombre Ok Busque de incremental Por el texto Ok Get Deptos Nombre Y acá Si vamos a pasar A El TXT Buscar Perfecto Punto Text Por eso fue que lo habíamos puesto La propiedad Modifier Ok Lo demás queda Llamando aquí a buscar Nuevamente A la base Ok Que está En FRM Busqueda base Ok Él va a llamar al método Buscar acá Desde el formulario base Bien Aquí te dice Class Proyecto final Punto FRM Busqueda base Aquí Muy bien Entonces Vamos a Guardar esto aquí Control S Y vamonos Un momentico Acá A FRM Departamentos Ok Ok Vamos a ver la vista código Y por acá Vamos a crearnos También vamos a sobre escribir El método Buscar Entonces Colocamos Public Override Void Opa Ya va Un momentico Vamos a borrar esto Y comenzamos Public Override Void Y llamo A Buscar Ok Él me llama aquí A base Buscar Yo no lo voy a necesitar Ve que estamos acá En El FRM Departamentos Que es donde vamos a hacer La llamada Hacia el formulario Buscar Ok Entonces ¿Cuál va a ser el formulario? El formulario va a ser FRM Búsqueda Depto No va a ser el base ¿Verdad? Sino el Depto Que es el que estamos Llamando Este va a ser La variable va a ser de tipo FRM DPTO Vamos a llamarla así ¿Verdad? Va a ser igual A New Ok De FRM Búsqueda DPTO Punto y coma Muy bien Entonces ahora buscamos FRM DPTO Aquí lo tenemos Punto Y ahora sí Mostramos el ShowDialog Punto Show Punto ShowDialog ¿No? Bien Entonces aquí tenemos La sobreescritura De la clase Buscar Entonces bueno Hasta este momento Cibernauta Podemos ejecutar Pero No se van a ver Los campos No va a cargar los campos Pero Debería funcionar El formulario Vamos a generar A continuación Y ya después de generado Vamos a Pasar A ejecutar Ok Ok Entonces tenemos acá Departamentos Vamos a darle a buscar Sale la búsqueda general Mira que quedó Del mismo tamaño ¿Verdad? Que quedó la Ventana Que tenemos En el fondo Bueno Vamos a colocar aquí La letra A Le damos a buscar No pone nada Sabemos que tenemos Pinturas y herramientas ¿Verdad? Le damos a la P Ah Pero no me está dejando La ventana ¿Verdad? A la H De herramientas Ah Ok Se me está cerrando La ventana Ese es Por el evento Ese es Por el evento Cell Enter Entonces Vamos aquí Al Data Grid View Vamos aquí Un momentico Y vamos a Sus propiedades Y vamos a utilizar A doble clic Acá ¿Verdad? Entonces vamos a Traernos este código De aquí para acá abajo Vamos a marcarlo Todo bien Lo pasamos Para acá abajo Lo que queremos En un primer momento Es Que se carguen Los datos En el Grid Y ya lo habíamos hecho Pase que Estamos experimentando Acá con el Cell Center ¿No? Vamos a guardar Este en el Búsqueda base ¿Ok? O sea que hay que Generar Ok Listo Departamento Buscar ¿Verdad? Colocamos A No se ve nada En buscar Colocamos H De herramientas Ahora si ¿Verdad? Y Buscamos P de pinturas Que es el otro Ahí está Perfecto Si hago doble clic Él se sale Pero No me está mostrando Acá los datos No me está trayendo Los datos Vamos entonces A trabajar en ello Bien Entonces sabemos acá Que el Cell Enter Lo tenemos por acá Como comentario ¿Ok? Guardamos Y Generamos Bien Lo que vamos a hacer Ahora Cibernauta Es pasar Los datos Hacia Seleccionar ¿Ok? Sabemos que estamos acá En Public Sabemos que estamos acá En FRM Búsqueda Depto DPTO ¿Verdad? Que es el formulario Heredado Bien Lo que vamos a hacer Ahora Cibernauta Es irnos A El Formulario De departamentos AFRM Departamentos A su vista Código Y poder Trabajar Con la parte Que tiene que ver Con La Codificación Con Seleccionar ¿Ok? Tenemos Ingresar Buscar Y nos falta Aquí Public Override Void Ok Y Seleccionar Aquí lo tengo ¿Verdad? Él me llama A Base Seleccionar No lo voy a necesitar Por los momentos ¿Verdad? Primero Vamos a hacer Lo siguiente Como siempre Llamamos Al acceso Datos Creamos Cl Igual A New Cl Acceso Datos Paréntesis Paréntesis Nos vamos A crear Un objeto Data Table Data Table DT Igual A Cl Cl Punto Voy a tomar Aquí Va a ser Igual A Cl Punto Get Deptos Codigo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque voy a necesitar El código Para poder Cargar Los datos Ahora A continuación Voy a revisar Con un If Si el objeto DT Que acabo de crear Default View Punto Count Es distinto No es igual Que menos uno Entonces Hago una llavecita Aquí Para pasar Los valores O sea Cargar Los campos Seleccionados ¿Ok? Entonces Aquí Cibernauta Hacemos lo siguiente TXT Código Punto Text Va a ser Igual A DT Punto Rows Rows ¿Verdad? Abro Corchete Cero Ahora A continuación Le paso Aquí El campo Que sería Código Ok Cierro El corchete Y lo llevo Hacia ToString Punto y coma El otro Va a ser Igual DXT Nombre Punto Text Igual A DT Punto Rows Corchete Cero Corchete Abre nuevamente El corchete Coloca El nombre Del campo Que en este caso Sería Nombre Mayúscula Estamos haciéndole Exactamente Como lo tenemos Grabado ¿Verdad? Corchete Punto ToString Paréntesis Paréntesis Listo Ok Ahora ¿Cómo vamos a saber El parámetro Este que vamos a pasar Aquí? ¿Verdad? Vamos a guardar aquí Esto Guardar todo ¿Cómo vamos a saber Ese parámetro Que vamos a pasar Allí? Bien Cibernauta B En la clase Principal En la clase Base De El registro Base Ok Vamos a abrirla En lo que tiene que ver Con el código ¿Verdad? Bien Entonces aquí en la vista Código De registro Base Creamos una variable Pública Que la vamos a llamar De la siguiente manera Public String El tipo ¿Verdad? Y la vamos a llamar Code DPTO Ok Punto y coma Control S Como sabemos que este registro Base Vamos a generar la aplicación Nuevamente Generamos Muy bien Entonces Nos vamos Hacia Departamentos Ok Y entonces Acá Podemos utilizar Tenemos acceso Aquí A la variable Code DPTO Veamos si es cierto Code DPTO Aquí la tenemos ¿Verdad? Punto y coma Muy bien Ese va a ser Nuestro parámetro Ahora aquí Bien Entonces aquí arriba En buscar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crearnos El valor De la variable Code DPTO De donde lo vamos a sacar De aquí de buscar Para pasarlo luego Hacia seleccionar Ok Vamos a utilizar Code Depto Y lo vamos a Llamar Desde FDM DPTO Punto Y aquí vamos a Colocar Código Seleccionado Punto Y aquí vamos a Colocar Código Seleccionado Perfecto ¿Verdad? Que es la Variable Creado Anteriormente ¿Verdad? Entonces Control S Aquí no es Necesario Generar Pero Vamos a Hacer aquí Cibernauta Una modificación ¿Ok? Para poder Llamar A seleccionar Porque puede Ser Que Nos Este Pasando Puede ser Que El Usuario Llame a La Ventana ¿Verdad? Para Buscar Y luego Decida Cerrar Entonces Él va A mostrar Él va a Ejecutar Este código Que está Acá ¿Verdad? El Show Dialog Y el Cop Depto Igual Igual a Frm Depto Punto Código Seleccionado ¿Verdad? Cuando En realidad No ha Seleccionado Ningún Código Entonces Para Validar Esto Hacemos Lo Siguiente Colocamos Un If Aquí Adelante If Frm Dpto Punto Show Dialog Es Igual Con Doble Igual ¿Verdad? A Dialog Result Precisamente ¿Verdad? Pero Punto Ok Aquí Lo Tenemos ¿Verdad? Si Esto Se Cumple Abrimos Una Llavecita Y Entonces Code Dpto Vamos A Cerrar La Llave Y Después Llamamos A Seleccionar Aquí Al Final Llamamos A Seleccionar Punto Listo ¿Verdad? Entonces Con eso Deberían Cargarse Los Campos Vamos A Generar De todas Maneras Muy Bien Cero Errores Y ahora Vamos A Ejecutar Departamentos Buscar Colocamos P De Pintura Buscamos Aquí tenemos Pintura Doble Clic Y aquí Lo Cargo ¿Viste? Entonces Bastante Sencillo ¿Verdad? Claro Si ven Auta Ve Ahora Ve lo que Pasa Aquí ¿No? Que es lo que Vamos a Hacer En el Próximo Video Cuando El Venga Y Caiga Acá Tenemos Que O Guardar O Eliminar Tenemos Que Desactivar Incluir Ya Después Que Le Demos Guardar Activamos Incluir ¿Está Bien? Entonces Vamos A Hacerlo Así Para El Procedimiento De Modificación Que Vamos A Realizar En El Próximo Video Te Doy Las Gracias Cibernauta Por Haber Estado En Este Video Mira Está Cargando También El Código 002 No Hay Ningún Problema Y Bueno Cuando No Hay Nada Ok Y Quiere Salir Deja El Último Que Tenía Ok El Último Que Se Cargó ¿Está Bien? Entonces Cerramos Aquí Y Nos Veremos Entonces Cibernauta En El Próximo Video Hasta Pronto Pó Steam Póximo Cibernaut Paso T Póix T Póix Gracias.